Vale, vamos a grabar esto que lo acabo de ver ahora. Espérate que me acabo de perder. Aquí, coño. Mira, ven, qué bola, colega. Y ahí hay alguna isla. Mira. Una cúpula alrededor del radar. Aquí se ve un brillo, parece. No, no es brillo porque aquí no sale el modo zoce, en teoría. O sea, un radar que hay aquí en el mar, porque esto es mar. Isla. Isla de coral. ¿Qué hay ahí abajo? Ahí hay una isla. Dios, pero vaya isla, ¿no? ¿Cómo la tienes, no? Espérate, vamos a ponerlo... Aquí. ¿Qué cojones tienen ahí? Bueno, este billarraco, que no sé lo que tendrá por ahí para crear esa bola. Pero es de aquí. Esto puede ser una antena o algo de esto. Una antena como radares de bola, chiquitito, ¿veis? Este es cuadrado. Pero, coño, si lo marco... A ver, ¿hay alguna isla más? Mira, esto es desprendido de derecha a izquierda. Lo que yo digo de cómo dio la vuelta. Bueno, yo lo dice Leaza. La luna la dio para la izquierda. Entonces, levantó miles de toneladas de roca, agua, y se ve el arrastre para la izquierda. Fum, fum, fum. Y posiblemente pueda... Aunque aquí parece como que hubiese explotado para allá, ¿no? Pero bueno, las piedras están a la izquierda. Puede ser que sea de arrollado de aquí para allá. Aunque la curva esta parece que es de aquí para allá. Pero aquí está más plano y aquí más grueso. Si hubiese sido una explosión de aquí para allá... Bueno, sí, el polvo. Eso es cuestión de ver islas de al lado. Bueno, ahí está marcado. Es eso, es la isla esa, colega. ¿Qué aparatos tienen ahí en las instalaciones esas? Si no se ven antenas ni radares de bolas. ¿Qué cojones tienen ahí? Es una cúpula, colega. Una puta cúpula. Ahí, cúpula. Y veis, veis esta, esta... Mira, mira, mira. O sea, es que sale de ahí. Mira. Es que sale de ahí, colega. De esas instalaciones. Curioso, ¿eh? Potencia que tiene lo... Eso. Iba a decir una palabra brota, pero las madres no tienen culpa. Aunque, bueno, la gente rica enseñan a los hijos a hacer como son. Así que también los padres tienen la culpa. Mira. Que línea más rara. Mira la onda. ¡Buah! Pero el impulso es para allá, ¿no? Creo. Ahí no se ve... No se distingue nada. Y aquí tampoco. Bueno, se distingue la niebla. Mira, pues nada, pues... Lo dejo ahí. No se ve... Gracias.